Ahorita es presidido por Argentina, pero nosotros estamos con Paulina y con las autoridades chilenas hablando de cómo vamos a hacer aquí este gran seminario de ciudades, ¿verdad?, en donde podamos hacer coincidir justamente lo de Minurbi con el seminario Ciudades, que creemos puede ser muy importante, en donde podamos hablar en esta conferencia de ciudades entre los alcaldes, entre las autoridades centrales, con la sociedad civil, que sea un gran foro sobre ciudades y que ojalá podamos hacerlo este año acá en Chile. Y entonces estamos viendo si los ministros de Minurbi les convence la idea de que hagamos la conferencia de ciudades y la reunión de Minurbi en forma articulada, porque así el diálogo es mayor. ¿Y cuáles son los ocho desafíos que Minurbi nos ha planteado en los que estamos trabajando hoy con Paulina y con todos los ministros? Uno, la desigualdad para las ciudades. Dos, la baja productividad. Tres, la informalidad laboral. Cuatro, la escasa capacidad de recaudación fiscal. Cinco, cómo logramos mayor inversión para la infraestructura urbana. Seis, la falta de integración territorial. Siete, la inseguridad y la criminalidad. Y ocho, la exposición a los efectos del cambio climático y el medio ambiente. De esa manera, Minurbi nos ha pedido que orientemos estos ejes de trabajo y que podamos traer aquí a ustedes, en cuanto sea la reunión de Minurbi, una matriz productiva que vincule el desarrollo de las ciudades y que dé esas alternativas un poco como tenías allá arriba, tejiendo, ¿verdad? Y sabiendo cuáles son las prioridades que la gente quiere. Ojalá y te puedan tejer en este foro. Para eso es, ¿verdad? Para que la gente aquí participe y diga, esta es mi prioridad. Y que nosotros, los que trabajamos en la función pública, podamos realmente apoyarles en todo ello. Paulina, muchísimas gracias por invitarnos. CEPAL se quedará para escuchar los puntos de vista de todos ustedes y sobre todo para que juntos podamos lograr ciudades más sostenibles. Y como digo, que la gente diga, esta generación nos otorgó el derecho a la ciudad. Y nos otorgó otra cosa, nada sobre nosotros sin nosotros. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Alicia Bárcena y de la ministra Paulina Zaval, quienes nos enmarcan y nos plantean temas que estaremos abordando durante todo el día en el foro, en los distintos paneles. Además, ampliamos el saludo a las instituciones con las que estamos organizando esta actividad, el Colegio de Arquitectos, Habitat para la Humanidad, Creo Antofagasta y el INVI de la Universidad de Chile. Sin duda, la presencia de Chile en Ecuador fue muy importante y destacada. Participamos en los foros, estuvimos con un stand que buscó reflejar el trabajo desde distintos ámbitos urbanos. Y antes de comenzar el primer panel, queremos compartir con ustedes un pequeño video que refleja nuestra participación en Ecuador. Gracias. 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 Antes de pasar a la primera mesa, queremos comentarles e invitarlos a participar del muro interactivo, que fue parte central del stand que tuvimos en Ecuador. Lo tenemos en la sala de allá, así que cuando pasemos al café les vamos a explicar cómo funciona. Pero la verdad es que fue una actividad que generó mucha participación, mucha atracción del público que visitaba los stands y mucha expectativa en conocer cuáles iban a ser los resultados de la opinión ciudadana en relación a temas relevantes que hoy en día están expuestos en la agenda urbana. Así que será parte del día de hoy, también va a estar todo el día el panel ahí para que todos puedan pronunciarse, llenarlo y podamos tener los resultados. Nosotros, de hecho, hemos procesado la información que surgió de Quito y son muy interesantes los resultados que esperemos sean parte de la conversación hoy. También comentarles que por motivos de fuerza mayor la agenda va a ser modificada y vamos a tener algunos ajustes. Entonces, luego de la primera mesa, la mesa que estaba planteada para los desafíos de la agenda urbana con gobiernos regionales y gobiernos locales, no la vamos a realizar, dado que los invitados están con problemas, yo creo que bastante obvios de agenda y no pudieron participar hoy. Así que vamos a hacer un ajuste en el programa que les iremos avisando y que tendrá que ver un poco con el trabajo que haremos en el muro interactivo y los otros paneles. Dicho eso, comentar que Hábitat 3, como lo mencionaron en palabras anteriores, nos propuso definir las prioridades nacionales a partir de la visión de los distintos actores involucrados, abriendo una oportunidad para difundir la nueva agenda urbana y este foro es la primera instancia para iniciar este proceso. A continuación, vamos a dar inicio a la primera mesa del foro, denominada Los desafíos y oportunidades de la nueva agenda urbana para las políticas públicas. Para ello, invitamos a pasar adelante al ministro de Obras Públicas, don Alberto Undurraga, al ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, y a la ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Zaval, para que pasen adelante. Además, invitamos a Luis Eduardo Brecciani, presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, quien actuará como moderador de la mesa. Gracias. 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 Music. ¿Se escucha? Perfecto. Muy buenos días a todos. Muy buenos días a los ministros y a la ministra por este panel. Como ha dicho muy bien Alicia Bárcena, los desafíos que plantea la nueva agenda urbana se conectan, y lo ha dicho también la ministra, se conectan también con una serie de políticas nacionales que se han venido dictando en los últimos años, como la política nacional de desarrollo urbano, como varias agendas que están planteadas desde el Ministerio de Medio Ambiente respecto a cambio climático, respecto a la agenda de cambio climático, o las agendas que ha planteado, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas respecto a su agenda 30-30, su debate que hoy día tiene en varias regiones respecto a la agenda de infraestructura, y una serie de políticas encaminadas sobre eso. Yo también quiero excusar, porque estaba invitado, pero tuvo problemas el ministro de Transporte, el ministro Andrés Gómez Lobo, dado que la agenda de movilidad también es parte de los desafíos importantes de esta agenda, como ha planteado la ministra y Alicia Bárcena. Lo relevante de este debate, y particularmente de esta mesa, es que como ha dicho muy bien Alicia Bárcena, y también la ministra, los desafíos de las ciudades, como ha planteado la nueva agenda urbana, la política nacional de desarrollo urbano y hábitat, son desafíos multisectoriales. No los resuelve un ministerio por sí solo, ni un solo instrumento, sino que dependen de políticas que deben ser cada día más consistentes y coherentes, como ha dicho muy bien Alicia. Por eso que la integración entre desafíos en materia de infraestructura, en materia de vivienda, en materia de ordenamiento territorial, en materia de cambio climático y resiliencia, pero todos con una visión de conjunto, son fundamentales. De ahí la importancia de este primer panel con el cual queremos partir este debate hoy día, que es el inicio de un proceso no de reflexión, sino más bien de concreción y de agenda concreta que nos permitan llevar a implementar los desafíos que están en las políticas que el Estado chileno ha planteado y que plantea la nueva agenda urbana. No es un panel con PowerPoint como en otros casos, es un debate abierto, así que si están esperando presentaciones, lo que los invitamos es un sistema bastante abierto, les vamos a dar a los ministros alrededor de 10 minutos, un poco más, no los vamos a presionar, para que planteen justamente los desafíos que desde sus agendas sectoriales, pero con visión multisectorial, les plantea la nueva agenda urbana. Luego les vamos a dar la oportunidad a ustedes que puedan, por escrito, tengo entendido que van a haber algunas personas por escrito, poder plantear algunas preguntas, para después luego volver a repreguntar a los ministros y que los ministros puedan cerrar sus presentaciones en base también a las dudas, consultas o preocupaciones que cada uno de ustedes puedan plantear por escrito, por favor. Lo importante es plantear acá que como este es el inicio de un proceso, las políticas que el Estado chileno ha venido desarrollando a partir de los ministerios que están ahí presentes son los que sientan las bases. Por lo tanto, la primera pregunta que les queremos hacer a los ministros para desarrollar fuertemente este debate es cuáles debieran ser desde la mirada sectorial, y vamos a partir con la ministra de Vivienda, luego le vamos a dar la palabra al ministro de Obras Públicas, vamos a cerrar con Medio Ambiente, dado que la Agenda 2030 también se ha convertido en un tema relevante, y me parece importante que el ministro Daniel lo cierre, pero la primera pregunta que le hacemos a la ministra es, ministra, ¿cuáles debieran ser esas prioridades, o esos cambios fundamentales, particularmente en lo que plantea la Agenda de Naciones Unidas respecto a inclusión social y respecto a equidad? Gran parte del eje de esta agenda que tiene, como dice Alicia Barça, estos tres grandes focos, inclusión, prosperidad, desarrollo económico y resiliencia, fuertemente ha estado bajo este paraguas de la inclusión social, que ha sido una agenda fuertemente levantada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, entonces le quisiera dar la palabra a la ministra preguntándole cuáles debieran ser esas prioridades para los próximos años, dónde debieran estar esos ejes para que la Agenda de Inclusión Social en particular...